de Colombia, que reúne expositores, expertos e invitados internacionales. Jota Cantillo está desde la caja de madera de Plaza Mayor con toda la información. Jota, adelante. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo especial. En total serán 650 expositores de Brasil, México, República Dominicana, los que participarán en Expo Belleza 2023. Pero para hablar del tema nos acompaña Reinaldo Araujo, el excreador de este evento. Bienvenido a Entretenimiento desde el Antioquia Noticias y contémosle a los televidentes algunas novedades de Expo Belleza 2023. Hola, primero, muchísimas gracias por esta entrevista, las novedades son muchísimas. Este año vamos a hacer una pastarela innovadora, pero además vamos a tener la primera rueda de negocios, pero hecha por el mismo Expo Belleza. Es una rueda de negocio internacional donde vamos a tener asistentes de todo el mundo, como de Italia, República Dominicana, Perú, Bolivia, etcétera. Por eso no se pueden perder este año Expo Belleza del 22 al 25 de junio aquí en las instalaciones de Plaza Mayor. Hablemos de productos y servicios que los exponentes van a ofrecer en Expo Belleza. Bueno, como es una feria de belleza, tú puedes imaginar la cantidad de maquillaje, productos para el cabello, pero este año tenemos también la barbería porque también los hombres se van a cuidar y entonces qué mejor momento que venir a Expo Belleza a la barbería de Expo Belleza y tenemos el tercer congreso de estética y ecometología, así que es la mejor oportunidad para asistir a nuestra feria. Gracias por acompañarnos en entretenimiento de Teleantioquia Noticias y del 22 al 25 de junio Plaza Mayor será el escenario de Expo Belleza 2023. Así me despido entonces desde la caja de madera. Un abrazo, nos vemos pronto. Chao.